Peter, empiezas tú. ¡Claro! Tengo una palomita de maíz. Es tan triste. Dejen de reírse. Mira lo que tienes. Yo tengo un cubo pequeño. No está mal. Se ve delicioso. ¿Y qué tal tú, Vivian? ¡Vaya! ¡Cuántas palomitas de maíz! ¡Hay una montaña! Nunca he visto algo así. Dejen de mirar mis palomitas. Coman las suyas. Me temo que lo haré muy rápido. Pero eso no me impedirá disfrutar el momento. Hay que disfrutar cada cosa que haces en la vida. Les voy a mostrar qué son buenos modales. Miren y aprendan. Voy a necesitar un tenedor y un cuchillo. ¡Excelente! Voy a cortar suavemente la palomita de maíz. ¡Qué gusto tan exquisito! ¡Genial! Oye, ¿podrías apurarte un poco? He terminado. ¡Ups! Lo siento. Gases. ¿Dónde están tus buenos modales? No soy como tú. No necesito nada de eso. Solo tomaré mis deliciosas palomitas de maíz y las voy a comer. ¡Qué crujientes que son! Son muy sabrosas. Solo falta una buena película. Vaya, ¿ya me comí todo tan rápido? Ni siquiera me di cuenta. Bueno, solo queda una. Es hora de acabar con ella. Esta es mi oportunidad. No puedo perderla. Oye, ¿qué hiciste, Peter? Eso no es justo. No pude resistirme. Estaba tan cerca de mí. Vivian, es tu turno. Sí, por fin. ¡Qué suerte que tengo! Ni siquiera podía soñar con esto. ¡Oh, me mordió el dedo! ¡Qué pesadilla! Ahora está rojo. Creo que tenemos que unir fuerzas. De lo contrario, no obtendremos palomitas de maíz. Hay que coger la aspiradora y acercarnos lo más posible. ¡Estoy listo! ¡Está funcionando! Pronto nos llevaremos todas las palomitas de maíz. ¡Me encanta! No entiendo a dónde van mis palomitas. Peter, apaga la aspiradora ahora mismo. Eso no es justo. Robaron mis palomitas. Vivian, yo tengo dolor de cabeza por tus gritos. Toma tus palomitas de maíz. ¡Genial! ¡Lo sacamos del juego! Ahora nadie nos molestará. Hay que probarla. ¡Genial! ¡Muy sabroso! Eso estuvo genial. Esta vez estoy lista para abrir primero. Vaya, es un paquete de chicle. Genial. Me encanta. No me voy a demorar mucho. Espera, Vivian. Primero tenemos que abrir todas las tapas. Sí, me toca a mí. Vaya, eso es exactamente lo que esperaba. ¡Hay tantos chicles! Vaya, qué hábil. Pero demasiado pronto para abirlos. Oh, lo siento. Me olvidé por completo que Peter aún no abre su tapa. Pero lo hice muy bien. Ahora veamos qué tengo yo. Vaya, cómo encajó todo esto bajo la tapa. ¡Genial! Me quedé sin palabras. Se ve genial por todos lados. Tengo que deshacerme de todo esto. Solo soplaré las envolturas. Eso fue fácil. Ya, quiero probarlo. Manos afuera. No voy a compartir con nadie. Qué codicioso. Me ofendiste. Quédate ahí y espera a que coma mi chicle. Mmm, qué suaves son. No tengo prisa. Voy a inflar una burbuja. Hasta ahora no te sale. Algo anda mal con este chicle. No se infla. Pero se me ocurrió una idea. Necesito una bomba. Funciona. Miren, esto es otra cosa. Qué hermoso globo. Lo pondré en un palo y lo guardaré para el recuerdo. Se ve muy bien. Bien hecho. Y gustaría tener un globo así. Pero ella definitivamente no me lo regalará. Así que tendré que intervenir. Oh, no. ¿Qué pasó con mi globo? ¿Por qué estalló? Lo siento, Vivian. Quería divertirme un poco. Nada gracioso. Mejor come tus chicles. Es justo lo que voy a hacer. Está delicioso. Imposible de parar. Es mi turno de inflar burbujas. Esto es para el comienzo. Tengo que calentar un poco. Vivian, mira lo que hace. Ahora es mi turno de intervenir. Mari, no he olvidado nada. Globo por globo. ¿Qué pasó? No veo nada. ¿Por qué mi cara está tapada de goma de mascar? Creo que te queda muy bien ese color. Oh, no. Mis cejas. Qué pesadilla. Tengo que volver a pegarlas. Esto no se ve muy bien. Lo tengo. Recuperé mis cejas. Peter, es tu turno. No, estaba esperando este momento. Todo esto es mío. Vaya, el chicle apenas cabe en mi boca. Pero no importa, puedo hacerlo. Me temo que esto podría terminar mal. No te muevas, Vivian. Todo está bajo control. Miren la burbuja que voy a hacer. Esto es genial. No, no, no. Peter, basta. La burbuja va a estallar. Escóndete, Vivian. Tenías razón, Mari. Esa fue una gran explosión. Ayúdenme a levantarme. Estoy pegado. Parece una araña enredada en una telaraña. Ahora yo seré el primero. Galletas con leche. Pero ¿por qué solo una? Esto no me gusta. Vivian, tu turno. Ya tengo una porción más grande. Esto me alegra mucho. Me encantan las galletas con leche. Entonces, Mari, tiene la porción gigante. Levanta la tapa. Vaya, que hay 100 galletas y un enorme vaso de leche. Me gustaría estar en tu lugar, Mari. Pero tengo que conformarme con lo que tengo. Bañamos la galleta en leche. Y así sabrá mucho mejor. Genial. No estoy decepcionado. Es hora de tomar otro baño. Oh, no. Dejé caer mi galleta. Tal vez aún puedas conseguirla. Me temo que no va a funcionar. A veces eres tan torpe, Peter. Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a tomar toda la leche y luego llegar a la galleta. Tienes un gigante de leche. Mmm, deliciosos. Genial. Peter, eres muy gracioso. Gracias por el cumplido, Vivian. Ahora es tu turno. Oh, Dios mío. Tienen tanto relleno. Es una verdadera delicia. Ahora agregaré un poco de leche. Oh, no. También dejé caer la galleta en el vaso. Aunque tal vez así sea mejor. Miren lo que voy a hacer con la leche. ¿Qué estás haciendo, Vivian? Preparando la bebida más deliciosa del mundo. Mezclamos todo muy bien. Y obtendremos un batido de Oreo. ¡Vaya, eso es genial! Ahora lo vertemos en una linda copa. Se ve muy bonito. Me gusta. Mmm, es mejor de lo que esperaba. ¡Qué increíble sabor! ¡Genial! ¡Te envidio! Bueno, esto ya no me sirve. Es hora de terminarlo todo. Mmm, fantástico. Ahora es tu turno, Mari. Está lista. Pero no sé por dónde empezar. Hay tantas galletas. Voy a probar un par. Mmm, delicioso. ¿Podemos coger unas cuantas? Ni siquiera los sueñen. Ya comienzan sus porciones. ¡Ah, esto va a ser mío! ¡Ah, no! Deja caer mis galletas. Fue tu culpa. Y por eso que se cayeron a la leche. Entonces no está perdido. Ahora es nuestra salida, Vivian. Hay que enseñarle una lección. ¿Qué están haciendo, Alto? Estoy empapada. Soy la primera en empezar. Excelente. ¿Qué es esto? ¡Guau! Es goma de máscara azul. Yo también tengo algo delicioso. Espera, ¿qué? Es una paleta con una cucaracha dentro. ¡Qué horror! ¿Cómo voy a comer esto? No tuviste suerte. No me molestes. Está bien, voy a comer. Mmm, el caramelo es delicioso. Solo tengo que comer con cuidado. Ella es muy rara. Bien, yo tengo goma de máscara azul. Es hora de probarla. Mmm, es deliciosa. Me encanta el azul. Oh, no. Me comí toda la piruleta y no me di cuenta de la cucaracha. Olivia, deja de gritar. ¿Me comiste una cucaracha o qué? Esta goma de máscara es sabrosa. Oh, oh. Jane, la cucaracha está dentro de tu burbuja. ¿Qué? Oh, qué asco. Esto es terrible. ¿Dónde está la cucaracha? Oh, está encima mío. Oh, deja de reírte, Olivia. Veamos qué hay debajo de mi tapa. Olivia, lo arruinaste. Quería adivinar. Vaya, qué delicioso. Son ojos de goma. Jane, mejor empieza a comer. Con mucho gusto. Además, tengo pizca de caramelo. Esto es tan dulce. Me encanta. Oh, vaya. También hay una deliciosa limonada dentro. Qué buena suerte. ¿Qué estás mirando? Empieza. Tengo algo rosado. Se ve delicioso. Voy a probar. Seguro que sabe muy bien. Mmm, sí que sabe bien. Voy a comerme todo. Oh, creo que me atoré. Ayuda. La ambulancia Jane está en camino, amiga. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias por salvarme. ¿Qué tienes ahí? Ahora lo sabremos. Son mentos. Genial, ¿verdad? Estos son mis caramelos de menta favoritos. Y mira, también son azules. ¡Qué bien! Me encantan los mentos. Bueno, Olivia, es tu turno. ¡Wow! Tengo algo genial. Es un casco con fanta. Me pregunto qué sabor es. Ahora voy a probarlo. Mmm, ya puedo sentir el refresco. Tiene sabor a fresa. Oye, ¿me invitas? Claro que no. Está bien. Entonces tengo una sorpresa para ti. Parece que el refresco tiene un poco de gas. Ahora vamos a añadirle un poco más. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanta espuma en la boca? ¡Oh, qué hiciste! Olivia, ahora estoy empapada. Pero fue muy gracioso. Abramos al mismo tiempo. ¡Wow! Tengo algo delicioso. ¿Y tú? Tengo mermelada de cereza. Y papel comestible rosa. Jane, empecemos a comer. Es delicioso. Esta mermelada es muy dulce. Lo es. Jane, ¿segura que es papel comestible? Sí que lo es. Y tiene sabor a fresa. Tengo que pensar en algo interesante. Ya sé. Voy a armarme un pastel de papel comestible. Solo tengo que juntar las hojas con el jarabe de fresa. Lo enrollamos y listo. Mmm, delicioso. Yo también quiero hacer eso. Voy a dibujar un gato con mermelada. Mira qué hermoso. Ahora tengo que probarlo. ¡Lo he probado! Mmm, qué delicia. Oh, mi golosino se acabó. Tengo una idea genial. Oye, voy a llevarme una hoja, ¿sí? Espera, no te molestes aún. Vamos a jugar Michi. Y quien gane se comerá todo el papel y la mermelada de los dos sabores. Está bien, esto es divertido. Yo soy el cero. No me rendiré tan fácilmente. Así es, gané. Bien, voy a comerme todo. Esto es injusto. ¿Puedo empezar yo? Vaya, ¿qué es esto? Es un delicioso jugo y un vaso hecho de mermelada. Ya puedo sentir lo delicioso que será. Voy a probar el jugo primero. Muy sabroso. Ahora voy a probar el vaso de mermelada. Voy a probar las dos golosinas juntas. Mmm, es aún más delicioso. Olivia, despierta. Tienes que abrir tu tapa. Oh, cierto. ¡Wow, qué delicia! Es un baño rosado, pero ¿qué es esto? Creo que es caramelo en polvo. Se ve increíble. Voy a echarlo en la bañera. Pero necesito agua. Oh, claro, puedo usar el jugo de Jane. Oye, ¿puedes compartir un poco? Gracias. Veamos qué pasa. Mira, es tan divertido. Espuma. Como una verdadera bañera. Se ve mágico. Y es delicioso. Genial. Gracias por compartir conmigo. ¿Me das un poco de tu caramelo en polvo? Gracias, Olivia. Oh, vaya. Esto es delicioso. Buena combinación. Ahora voy a comerme el vaso de mermelada. ¿Jugamos? ¿No quieres? Está bien. Entonces yo abriré primera. ¡Vaya! Tengo caramelos. ¡Qué bien! Son deliciosos. Un poco ácido, pero me gusta. Y esto creo que es un jarabe. Vamos a averiguarlo. Mmm, delicioso. Oh, pero es súper ácido. Vamos a hacer un pequeño pastel. La combinación de dulce y ácido es muy buena. Me encanta. Jane, veamos qué tienes tú. Yo tengo un caramelo súper largo. Siempre he querido probar uno así. Es delicioso. Jane, eso se ve muy rico. ¿Qué tal si le agregamos un poco de acidez? Voy a ponerle un poco de mi mermelada en tu caramelo. Esto será gracioso. Espera un momento. ¿Por qué se puso ácido? No tenía que ser así. ¿Qué has hecho? Oh, me agregaste tu mermelada. Juguemos con los dedos. Quien gane, abrirá primero la tapa. Te voy a vencer. Sí, la victoria es mía. ¿Y bien, qué tenemos aquí? Oh, wow. Es un inodoro pequeño con piruletas. Y son deliciosas. El color azul es hermoso. Ahora voy a agregarle caramelo en polvo. Sumergimos la piruleta dentro y la probamos. Mmm, el polvo es tan ácido. Pero la piruleta sigue siendo dulce. Eso es genial. Yo también quiero, Jane. Jane, ¿me invitas? Oye, está bien. Veamos qué me tocó a mí. Wow, es un anillo de caramelo. Qué divertido. Voy a probarlo. Oh, me queda tan bien. Y es delicioso. Todos los diamantes son deliciosos. ¿Qué es esto? Esto es mío, Jane. Voy a probarlo primero y te diré qué es. Voy a probarlo con el anillo. Oh, es un poco ácido. Pero divertido. Oh, yo también quiero, Olivia. ¿Puedo probar? Hmm, tengo una idea. ¿Qué tal si mezclamos nuestras golosinas? Creo que es una buena idea. Ahora vamos a sumergir los caramelos en el caramelo en polvo. Esto debe ser súper ácido. Y delicioso. Qué buena idea, Olivia. Siempre es bueno compartir. ¡Bien! ¡Llevo desafío! ¡Genial! Estos malvaviscos son mis favoritos. Estoy de acuerdo. Son simplemente increíbles. ¿Qué? Sí, pero ¿por qué tienen tantos y yo solo tengo uno? Pero ya sé cómo comerlo. A todo el mundo le encantan los malvaviscos fritos. ¿Por qué no hacer uno? Pero no son solo malvaviscos fritos. Lo usaré como crema para mis galletas. Mmm, delicioso. Y no necesito su montón de marshmallows. Quizás podamos cambiar. Estoy de acuerdo. ¡Genial! Yo mezclaré todo este montón de malvaviscos con chocolate. Y la salsa de tabasco picante me ayudará con esto. ¿Salsa picante? ¿Por qué? Ahora lo verán. Sí, está haciendo fuego. ¡Tranquilos! Ahora todo está mucho mejor. Tengo un tazón entero de salsa para mis galletas. Oh no, creo que no haya calculado mi fuerza. ¿Por qué me empujaste entonces? ¿Cambiamos? Delicioso. Ahora también tengo estos malvaviscos derretidos. Tienes mucho. Yo también quiero. Oye, ¿qué glotón? Tan descortés también. Bueno, haré un poco más de salsa. Ella está cocinando algo sabroso otra vez. Quizás esta vez no probaré una salsa, sino un cóctel. Agregaré más golosinas aquí. Ok. Aquí vamos. Esto será delicioso. Agregamos un poco de crema encima. Se ve divino. ¡Qué delicioso! Déjame probar un poco. Oye, yo también quiero. Tómenlo con calma. Mis amados daritos. Y qué paquete tan enorme. Simplemente impresionante. Oh no, el mío es pequeño. Es una pena. Pero me comeré el mío. ¡Qué delicioso! Mmm, delicioso. Ya no puedo soportarlo más. Necesito un poco de tabasco. Oye, ten cuidado. Vaya, cuánta salsa picante. Lo sé. Pero no me da miedo. Agitamos. Vaya, qué valiente. ¿Qué? Eso no es todo. Los doritos se pueden sumergir en esta deliciosa salsa. ¡Cool! Entonces se vuelven más deliciosos. ¿Deliciosos dices? Entonces déjame probar un poco. ¿Delicioso? Esto es fuego. ¿Qué? No me robarás la próxima vez. Necesito comer algo urgentemente. Oh, no ayuda. Necesito agua. Aquí, la salsa puede ayudar. ¡Dámela! Más rápido. ¡Ah! También está picante. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ahora voy yo. ¿Pero por qué tan pocos? ¿Me están tomando el pelo? Solo son unas migajas. Sí, literalmente migas. ¡Guau! Aún así tuve suerte. ¡Y son enormes! Creo que definitivamente soy afortunada. Ahora las mías se ven patéticas. ¡No! ¡Son días genial! Pero, ¿qué es esto? La mía es enorme. Puede que tengas más, pero mi estendía definitivamente no es menos sabrosa. ¡Cool! Bueno, aquí voy. ¡Mmm! ¡Jugosa! Muy sabroso. Oye, come tu sandía. Ok. Bueno, aquí voy yo. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué necesitas un agujero en tu sandía? Lo necesito para beber todo el delicioso jugo de sandía que hay dentro. ¡Mmm! ¡Qué lujo! ¡Charlotte, eres la única que falta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! Aquí voy. Yo comeré sandía a la antigua con una cuchara. ¡Qué delicioso! ¡Y sabroso! ¡Genial! ¡No es! Y ahora puedo agregar un delicioso refresco a esta sandía. Le dará un sabor más brillante. ¡Nunca hay demasiada gaseosa! ¡Vaya, eso se ve increíble! ¡Probaré esa sandía! Aquí vamos. Simplemente mágico. Entonces probamos también. No, es todo mío. Y no quiero compartir con nadie. ¡Oh, qué grosera! ¿Le damos unos mentes? Aquí vamos. ¡Oh, no! ¿Qué han hecho? ¡Ahora estoy empapada y pegajosa! ¡Genial! ¡Nutella! ¿Pero por qué tan poco? ¡Y la cuchara es enorme! Todo es perfecto para mí. Y la cuchara es de tamaño normal. De acuerdo. ¡Miren cuánta Nutella tengo yo! Simplemente genial. ¡Sí, fantástico! ¡Pero qué delicioso es esto! Quizás cambiemos de cuchara. ¡Oh, claro! ¡Buena idea! No, ningún cambio. No son las reglas. Así definitivamente no cambiarán. ¿Qué? ¿Por qué has hecho eso? Bueno, aquí vamos. Sabroso. Pero estoy cansada de comer con esta cuchara tan pequeña. Lo sé. Y a mí me gusta tanto verlas. Comer con el dedo también es inconveniente. Aunque la Nutella está muy sabrosa. Quizás saque la cuerda. ¿Por qué? De acuerdo. Eso nos puede ayudar. Parece que también necesitan cerrar la boca. Charlotte, ahora propongo amarrar a este genio. Aquí vamos. No sean tan crueles. Y ahora también necesitamos pegarte la boca. ¿Por qué hablas menos? ¿Por qué hablas menos? Habla, habla, mientras comemos Nutella. ¡Qué genial! Este es mi chicle favorito. ¡Y tengo muchos! Y yo tengo mucho más. ¡Miren esto! ¡Es enorme! ¡Y los hoyos son pequeñitos! Bien, entonces empiezo yo. Antes de masticar, tengo que abrir todos los paquetes. Oye, ¿por qué lanzaste eso? Lo siento, no quise. Fue de casualidad. Ahora yo. ¡Con cuidado! Eso dolió. Lo siento, no quise hacerlo. No solo tengo el chicle más grande, sino el más sabroso también. Ahora puedo probar mi chicle también. ¡Tan sabroso! Será delicioso para mí también. Pero todavía tengo tantas ganas de probar el tuyo. ¿Quieres? ¡Pues toma esto! ¡Qué grosero! ¡Genial! ¡Oh, se acabó! Tengo que quitarle a Ethan. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Qué asco! ¡Eso te pasa por robar! ¡Tan bien me escupió a mí! ¡Dejen de charlar! ¡Mejor miren esta burbuja enorme que estoy inflando! ¡Oh, no! ¡Ahora tendré que explotarla! ¡Oh, no! ¿Por qué hicieron eso? Bueno, fue divertido. ¡Oh, no! ¡Gracias!